Así que ahora sí, vamos a empezar con el cometido que tenemos hoy aquí, que es entregar todos estos galardones. Y lo vamos a hacer presentando en primer lugar a un centro de especialidades médicas y odontológicas con dedicación y experiencia en cirugía maxilofacial, odontología funcional y estética. Han sido pioneros en el tratamiento del compromiso articular temporomandibular como causante principal de la migraña. El Premio Nacional de Salud Bucodental 2022 en Andalucía Occidental es para la Clínica Valenzuela. Recoge el galardón el doctor José Miguel Moreno Ferri y lo entrega Antonio Queijeiro, director de los premios. Una sonrisa. Un gesto que no cuesta nada, pero vale mucho. Solo unos segundos, pero permanece en el recuerdo de quien la percibe. En Clínica Valenzuela ponemos todos los avances científicos, tecnológicos y humanos para que nada te haga esconder tu sonrisa. Pero además no nos quedamos solo en lo superficial. Somos pioneros en Córdoba en odontología funcional y el tratamiento del compromiso articular temporomandibular, porque no solo nos interesa la estética, lo más importante es tu salud como tus ganas de sonreír. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias a toda la organización por considerar nuestra clínica merecedora de este galardón. Y mi más enhorabuena a los demás galardonados. Me gustaría agradecer a todo mi equipo, que son unos grandísimos profesionales, pero en especial a mi compañero y amigo, el doctor Borja Valenzuela, que es médico y cirujano masilofacial. Y a mi amigo y compañero, el doctor Larena Avellaneda, el descubridor de esta patología, que es el compromiso articular temporomandibular, en el año 98, y al que le debo tanto, porque me ha hecho cambiar mi dinámica de trabajo completamente. Muchas personas acuden a nuestras consultas con diferentes sintomatologías, como migrañas, cefaleas, neuralgia, mareos, vértigo. Y estos pacientes acuden desesperados a nuestras consultas, desahuciados. Se sienten, después de haber visitado innumerables especialistas, y haber tomado una gran cantidad de medicación, y se sienten desamparados porque no tienen resultado ninguno. Pero poder curar estos problemas, o al menos mejorar su calidad de vida, es algo muy satisfactorio, y nos ayuda y nos llena de alegría para poder seguir creciendo cada día. Bueno, pues, muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los galardonados. Gracias. Gracias.